Ya estamos listos para iniciar las noticias de Norte de Santander. Gracias por preferirnos para estar informados. A continuación, los titulares de los hechos más importantes. Gobernador escuchó a los campesinos del Catatumbo en medio de manifestaciones y bloqueo de vías. Gestora social de Norte de Santander presidió rendición de cuentas del evento Moda y Belleza con un propósito. Avanzan visitas de atención integral al adulto mayor y entrega de ayudas técnicas en todo el departamento. Iniciamos con las noticias. El gobernador William Villamizar Laguado se reunió con integrantes de la Mesa Interlocución y Acuerdo Mía del Catatumbo y se firmaron acuerdos para mejorar algunos sectores de la zona. Convenios sobre el mejoramiento de vías, acueductos, salud, electrificación, inversión social. Asimismo, implementación de los acuerdos de paz fueron algunos de los puntos en los que el gobernador y su gabinete departamental debatieron con los miembros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Mía del Catatumbo. permiten unas inversiones en materia de electrificación rural, en materia de banco de maquinaria, en materia del anillo vial de la paz, en materia de acueductos, de alcantarillados y algunas actividades puntuales y obras de lo que tiene que ver con deporte y demás. Hoy se ha alcanzado un importante acuerdo con la gobernación en cabeza del gobernador Villamizar. Se firmó un acta con, yo diría, más del 90% de los compromisos pendientes que son de competencia de la gobernación de Norte de Santander. Esto es una muestra palpable que se puede cumplir teniendo la voluntad política para hacerlo. El mandatario departamental también instó a los participantes de los bloqueos de las vías a evitar la confrontación con la fuerza pública y el respeto por los transportadores. En ese sentido hacemos un llamado a la reflexión y un llamado hacia la solución de los conflictos por la vía del diálogo. Finalmente, el mandatario departamental señaló al término del encuentro que gestionará la visita a la región de miembros del gobierno nacional para que escuchen las peticiones de los integrantes de la MIA Catatumbo. En Norte de Santander la prioridad es nuestra gente. Alimentamos diariamente a 132.500 niños de todas las escuelas públicas del departamento. Más de 26.000 adultos mayores han sido atendidos integralmente. Brindando bienestar y oportunidades alcanzaremos la productividad. Por otra parte, la gestora social de Norte de Santander, Cecilia Soler de Villamizar, presentó el balance financiero acerca de los resultados del evento Moda y Belleza con un propósito en beneficio de 21 fundaciones sociales. En el evento se recaudaron 110.860.000 pesos, de los cuales 88 millones están destinados a las 25 fundaciones que apoyan causas sociales, 11 millones para la señorita Norte de Santander y el restante para gastos de organización, dejando un balance positivo al superar la meta establecida. Todo lo que se realiza desde el despacho de la gestora social, desde la gobernación, para que las cosas queden totalmente claras y transparentes. Por eso, en el día de hoy se hace esta rendición de cuentas, se hace un balance general, se entregan los gastos, se entregan también los ingresos y efectivamente se hace una entrega de un cheque simbólico para cada una de las fundaciones donde ya ellas se han quedado con el 80% del evento. Los beneficiarios de esta iniciativa resaltaron el compromiso de la gestora social y la administración del ingeniero William Villavizar Laguado con la atención a la población vulnerable. Bueno, darle unas gracias al gobernador, la doctora Cecilia Soler, a todas aquellas personas que nos colaboraron. Hoy la fundación recibe 54 millones 600, un aporte importante para la compra de la sede que es el proyecto que se tiene para atender los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro departamento. La gala de moda y belleza con un propósito que se realizó en el mes de agosto reunió a más de 1.500 personas que contribuyeron con esta buena causa que promueve la administración departamental en colaboración con el talento de la región. La Secretaría de Desarrollo Económico traslada este domingo el mercado campesino a salvarlo Belén en la ciudad de Cúcuta con la participación de productores de varios municipios del departamento. En esta nueva jornada serán 50 cultivadores de frutas, verduras y hortalizas quienes llegarán hasta el barrio Belén de la ciudad de Cúcuta para participar de la novena versión del mercado campesino apoyado por la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Tenemos la participación de 200 campesinos de 22 municipios previamente capacitados y asesorados por funcionarios de esta Secretaría de Desarrollo Económico del departamento y los amigos de Cúcuta y de Aria Metropolitana esperamos que nos acompañen para que consigan sus productos frescos y a precios módicos. El tradicional mercado campesino de la Plaza de Banderas se traslada hasta los barrios de la ciudad de Cúcuta abriendo canales de comercialización para los campesinos facilitando las compras a todas las comunidades. Hay solicitudes por parte de presidentes de Junta de Acredición Comunal por presidentes de Asojunta por parte de dirigentes cívicos de la ciudadela de Belén al igual que tenemos otras 15 solicitudes en nuestro territorio para que el mercado se desplace en diferentes puntos de la ciudad de Cúcuta y del área metropolitana y son las directrices del señor gobernador donde la comunidad solicite los eventos y programas de la gobernación ahí estará la gobernación cumpliendo los requerimientos del pueblo del norte de Santander. La jornada se desarrollará este domingo 5 de noviembre desde las 6 de la mañana en el parque principal del barrio Belén. En Norte de Santander avanzamos hacia la productividad estamos trabajando para conectar al departamento entre sí y hacia otras regiones del país obras de infraestructura para explotar el potencial de nuestra gente tener una región productiva y autosostenible si es posible El programa de atención integrar al adulto mayor que se ejecuta a través de la Secretaría de Desarrollo Social y que en su primera fase de este año superó las metas propuestas y atendió a más de 24.000 adultos mayores de forma directa y otros 44.000 de manera indirecta avanza con un balance positivo en ese segundo ciclo del año 2017 Desde el 1 de septiembre cuando se inició el programa hasta la fecha en su segunda fase se han visitado cinco municipios del departamento Norte de Santander atendiendo 3.315 adultos mayores En el municipio de Los Patios recibieron ayudas 1.353 personas en Errán 347 en Cucutilla fueron beneficiadas 523 personas en Puerto Santander 505 abuelos y en Chitagá el gobernador y la Secretaría de Desarrollo Social entregaron ayudas a 586 personas En el municipio de Cúcuta y la zona rural se han atendido 2.258 adultos mayores de los cuales 1.093 corresponden a la Comuna 7 827 a la Comuna 9 y 194 del corregimiento del Pórtico que recibieron ayudas técnicas y mercados así como 144 en las instalaciones de la Gobernación de Norte de Santander Hemos beneficiado a más de 5.000 adultos mayores en todo el departamento hemos recorrido diferentes municipios para beneficiarlos y también las comunas de Cúcuta y la zona rural El gobernador El gobernador William Villamizar Laguado junto a Rubi Chacón Secretaria de Desarrollo Social entregan los beneficios a cada uno de los adultos mayores en las diferentes visitas institucionales donde sin duda alguna el centro de atracción son las personas mayores de 60 años La satisfacción personal que tengo es el cariño que recibo diariamente de ellos ya sea desde mi despacho cuando los atiendo directamente o cuando me dirijo a los municipios para poder vigilar cómo se está haciendo todo el trabajo por medio del equipo interdisciplinario pues mi satisfacción es el cariño que ellos diariamente nos demuestran La administración departamental seguirá recorriendo los municipios beneficiando a todos los adultos mayores que previamente han sido caracterizados y como en el primer semestre se esperan superar las metas propuestas Con esta noticia hemos llegado al final de un norte productivo para todos el programa institucional de la gobernación del departamento norte de Santander en pantalla están las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que usted interactúe con nosotros así como el portal web de la gobernación del departamento nos vemos mañana sábado con el resumen de la semana hasta entonces